Bueno, dándoles en principio las gracias a todos y a todas para acudir a esta convocatoria, a esta raya de prensa, hoy conmigo Colo Iturbe, concejal de Cultura, porque entre los dos vamos a tener hoy el placer de presentaros las 13 iniciativas y frentes culturales que han sido destacadas en la segunda edición de los premios AISF, Hecho a la Cultura. Colo es donará luego los nombres de todas y todos, pero en todo caso quiero recordar que el objetivo de estos galardones es destacar la labor, el compromiso y la difusión que en distintos ámbitos de la cultura realizan agentes e iniciativas surgidas del propio municipio de Hecho. AISF, Hecho quiere ser el reconocimiento anual de la actividad cultural de Hecho en un sentido amplio y quiere serlo en forma de celebración. AISF, Hecho quiere dirigirse también el punto de encuentro anual del mundo cultural de Hecho-Estada, porque Hecho es sin duda un municipio con una especial sensibilidad hacia la cultura en sus más diversas y varias expresiones. Es un municipio que, como suelo repetir, sabe, aprecia, produce y que además exporta cultura y que además exige lógicamente una propuesta cultural de altura. En este sentido, Hecho es una ciudad que goza de una importante actividad cultural que se adivina con solo echar un vistazo a un calendario de actividades en el que destacan importantes citas con el jazz, el blues, la fotografía, el folk, el arte, el cine, la literatura o el teatro como protagonistas. Junto a estos y los acontecimientos, algunos de ellos incluso de carácter internacional, conviven igualmente iniciativas tan vez no tan renombradas, pero igualmente importantes para ejercitar la musculatura cultural de una ciudad. El conjunto es lo suficientemente variado y atractivo como para que una gran mayoría de gustos e inquietudes se encuentren, por tanto, acomodo en la propuesta cultural de nuestro municipio de Hecho. Y es que en este terreno la minitud es, sin duda, virtud. Queremos, por tanto, y mediante estos ganadores, dar a conocer, reconocer y homenajear a la propia sociedad civil y Hecho Estarra, que expresa sus inquietudes e iniciativas en el ámbito de la cultura, y dar, por tanto, continuidad a las desarrolladas previamente en el mundo del deporte, del voluntariado o del euscaro mismo. Termino con el orgullo que, como Hecho Estarra, me produce, sin duda, observar el impresionante plantel de iniciativas y de personas galardonadas, a los que traslado desde ahora mismo mis solicitaciones del ISOBINIC-Beroenac, y también quisiera tardar mi agradecimiento a los y a las integrantes del tribunal que ha desarrollado la beneficia tarea de designar a estos galardonados. Y, sin más, voy a darme la palabra ya a Apoldo para que baje más adelante y desgrame la realidad de los que no se han hecho de este.